Llego cuatro meses aquí. Todavía nadie me ha rescatado. Las señales que me han dado a la Tierra no me han valido para nada. Lo estoy pasando muy mal. Me han llevado a que visite al Dr. Pascual Bargao. Y ellos me quieren convertir en una chica que dicen que es muy famosa, que se llama Hannah Montana. Yo no sé quién es Hannah Montana. Me han dicho que es puta por la noche y más por la mañana, pero no sé quién es. Estoy aquí, no puedo comer, ni bailar, ni cantar. Y tú ves que haces cualidad. Hombre, cualidad. Pero claro, a mí me ceba con un pienso. Un pienso que se llama Manu Pasclea. Y el pienso es para que yo me ponga, para que Gordi me ponga Pasclea. Y yo me llame, chula, y me llame, y tengo Pasclea. Y yo te que Pasclea, Pasclea. ¡Brabu! ¡Gordi, capi!